Yo ya no me siento un sol, ya tengo una amiga y ya soy muy feliz Es una linda guitarra, la que me aconseja lo que hay que decir Sí, todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí Salen de mi guitarra, porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra, que me acompaña a donde quiera